Ara, ara, pero que ven mis ojos, alguien amaneció muy facher hoy día No usaba Snorlax hace mucho tiempo, así que voy a usarlo No probé a Snorlax con equipamiento, no lo probé Esta literalmente va a ser mi primera partida con Snorlax, con equipamiento o con build Es el reto suicida Y quiero ver que tal sale, puede ser que sea el mejor Puede ser que sea el peor Pronto lo sabremos Va, 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 y va Listo, listo, listo O sea, miren esta hermosura, miren esta hermosura Miren esta belleza, es que es un papuche Es un papuche Es que Snorlax hace panzazo truco El panzazo truco es otro nivel Tipo, no, amigo, el panzazo truco es otro nivel Así que bueno O sea, sigo estando en el papel de su porro No sé si habrá mejor build Es la build que yo tengo, el equipamiento que tengo mejorado ahora Mil veces un equipamiento que está al 20 Que probar un equipamiento que está al 1 O sea, me explico Para la próxima me invita a Herra Va, va, va ¿Por qué lo leía así al pobre? Arena, perdón para la costumbre Vamos Correle, gordo Correle Correle, gordo Correle, gordo Dale, dale, dale Métele litro Va, 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 listo, listo, listo Ok, primero placaje 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 quita muy buen daño Y aparte de que, amigo Es Snorlax Es Snorlax Es Snorlax Es Snorlax O sea, si lo va a hacer como sin nada Ustedes lo ven todo panchoncito amoroso Y las noches, él desayuna Jigglypuff Y Pikachu O sea, no, terrible O sea, Snorlax es Snorlax El poder corre hasta mis huevos Tipo, ven, ustedes dicen No, amigo, eso es pura grasa Son 100 kilos de puro músculo, papá Vamos, Lupi Vamos, vamos, vamos Siempre detrás mío, Lupi Siempre detrás mío Para emoción, tranquilo Güey, panzazo Correle, gordo Y lo mejor de todo Es que él no va al médico Para recuperar vida O sea, él se duerme Y en tu cara En tu cara Va, va, va Listo, 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 listo ¿Qué es eso de utilizar puño? Nada, amigo Pansazo Snorlax Ya bien, Lupi Lupi, bien, 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 bien No vayas adelante, Lupi No vayas adelante Cuidado, cuidado Charmander Tranquilo Güey, panzazo Pansazo truco Güey Pansazo truco Pansazo truco Pansazo truco O sea, lo malo es que tiene que acercarse Para Para pegar O sea, ese es como que lo malo Vaya ¿Me duermo en tu cara? Duermo en su cara Yo les dije En tu cara Dormirse en la cara con Snorlax Es clave Es clave Es clave Es clave Pansazo truco Buena Buenísima Nadie le gana Pansazo truco Aunque voy a extrañar eso De que digievolucione Dependiendo del nivel que tiene Lo voy a extrañar bastante O sea, quieran o no Estoy jugando bastante bien Con el Snorlax O sea Pansazo truco Pansazo truco Pansazo truco Duermo en su cara En tu cara Idiota, alejate Que puede explotar Y bueno Por sonso me quité vida Buenísima, Pikachu Pansazo truco Uy, Pansazo truco Ey, aguanto bastante, ¿no? Pansazo truco Uy Ja, ja, ja Córrele, gordo No, esperá Emoción Eh, eh Greninja Eh, para, boludo Pero qué reflejos Tranquilo, emoción Pansazo truco Uy Ja, ja Es mi venganza, Spanky Eh, me lo mato Oh, buenísimo Azote, azote, azote Eh, para, emoción Córrele, gordo Córrele Córrele, gordo Córrele Pero qué reflejos Ok, sí Snorlax, Scott Snorlax, Scott Che, alguien dijo Que no me arrepienta Por haber usado Snorlax Uy, lo agarro, lo agarro Lo agarro Toma, toma Toma, toma Ema, toma Eh, corre No, no, no Córrele Ahí te voy, San Pedro Córrele, córrele No No vale Eh, eh Me hicieron un sanduichito Me hicieron un sanduichito Eso no vale No vale No vale No vale Se aprovechan de la nobleza De mis norlax O sea, no vale Cuando te hacen sanduichito O sea, no vale Gente, no vale Voy, 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 Lupi Voy, voy No, me lo mataron Se pasaron Huele a venganza No, no se van a faltar Para pelarme la verga Epa Amigo Tranquilo Epa Casi me matan otra vez Perdón Cindy Que no te vaya a ayudar Pero No, hoy se hizo tres Que Oh, a la bestia Buena, buena, buena A ver, te agarro, te agarro Te agarro, te agarro Buena Hola, guancalo ¿Cómo está chupapija? Buena, 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 buena Buena Buenísima, papá Buenísima, Lupi Eso es grande, amigo Eso es grande En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ya, no tenemos No tenemos Tengo 30 pokebolas Ahí tenemos más pokebolas Para meter No, no, no Hijo de la guayaba Dormirte un rato, porfa Gracias, chao Correle, gordo Correle Che, tengo 30 pokebolas Para meter No me puedo meter Ni una Terrible Voy, voy, voy Lo duermo, lo duermo Lo duermo Lo duermo, lo duermo Dale, dale, dale Dale, como es feria Correle, gordo Correle, gordo Con honor Hasta el final Correle No puede ser Debí Debí cogerme La habilidad del escudo Pero se me olvidó Que ese Que el escudo es mejor O sea, ahorita tengo bostezo Puedo ayudar con bostezo Para dormirle un rato Y que Que mi compañero O sea, en este caso Lupi Pueda Pueda Headshot 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 No, amigo, terrible ¿Cómo que no dormía nadie? Correle, gordo Correle, gordo Buenísima Buenísima Oh GG Correle, gordo Correle, gordo Correle No, mentira, mentira Lupi, atrás, atrás Ok, dormí Correle, gordo Correle, gordo Pero que reflejos Va, 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 va Va, va, va O sea, no me gusta Que ahora no tengo como curarme No me gusta, no me gusta Voy, voy, voy Va, va, va Listo, listo Muérete Granilla Desperdice mi ultimate Sí, pero quería curarme también Así que Lo dormí, lo dormí No, no lo dormí Madre Dale, dale Tenle como en feria Amigo, como duerme Increíble Terrible F F, F, F Casi, casi, casi Correle, gordo Correle Uy, amigo Te hiciste la tortuga Sos bot Sos bot Sos bot Sos bot Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que esto Esto se carga rápido O sea, esta habilidad se carga rapidísimo No, amigo De después Ok, no sé No sé usar todavía el botez O sea, no sé usarlo La verdad Me falta, me falta Me entregué Me entregué Me entregué por pelotudo Me entregué por pelotudo Sí, me entregué por pelotudo Creo que es muy obvio Que sí Ya, ok Ya, ok Va, va Concentración 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 Huele a venganza Zapdos Zapdos Ok, voy por Zapdos O sea, estamos relativamente ganando Voy a proteger la línea de arriba Porque todos están atacando Así que Si ustedes quieren hacer Zapdos Va, va, va Pero hay que proteger aquí arriba Sí o sí Oh, Charis Sale los cojones Es mi venganza, Spanky Buah, lo dormí Por fin Por fin funcionó la dormida Ojo ¿Nos da chance? Creo que nos da chance hoy Ok, creo que nos da chance No, no, no Todavía no salió Todavía falta para que salga Creo que es muy obvio que sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos todos los pibes Vamos todos los pibes Tengo la última encargada Me la voy a guardar para Zapdos Va, va, va Duérmete en su cara Eso no me lo esperaba ¿Qué? Ey Me mataron mientras dormía No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Amigo, eso es ilegal Amigo, eso es ilegal ¿Por qué me matan mientras uno está durmiendo? Eso es ilegal, amigo Eso es ilegal Ilegalísimo Ilegalísimo Como diría mi buen amigo Vegetta Ilegalísimo Pero que no es ilegal Mira No, no, no hagan eso ¿Qué hiciste? Puta, qué pelotudo Utilicé mi salto por error Ayuda, ayuda Zapdos, 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 Zapdos Zapdos, Zapdos, Zapdos Zapdos, Zapdos, Zapdos No tengo mi ultimate No tengo mi ultimate No tengo mi ultimate O sea, terrible Yo los distraigo, yo los distraigo Yo los distraigo No, no, no Me están haciendo pupita Va, 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 va Va, va, va Lo hacemos Lo hacemos, gente Buenísimo 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 Che, no sé quién es el conejo Pero el conejo Uy, yo Mr. Zapdos La tengo re grande Amigo Pansazo truco Pansazo truco Yo les dije El pan El pan El panzón de Norland Si le sabe Si le sabe Si le sabe Si le sabe Ok, ahora voy a recuperar mi vida Porque de nada sirve que me suicida En este momento Tengo 50 puntos para meter Así que mejor recupero vida Bien pensado, Woody Voy, 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 voy La hacemos, la hacemos, la hacemos, la hacemos Correle, gorro, corre No, lo mataron, pobrecito Están atacando ahí abajo Voy a defender ahí abajo Voy a defender, voy a defender, voy a defender Los niños necesitan un héroe El pajarraco este se quiere pasar de listo Voy, 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 voy Eh, para emoción Eh, para emoción Están atacando aquí abajo Me duermo Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz No, me dio chance Ay, no puede ser Hiciste lo correcto Amigo, me atacaron como en feria Eso no lo podía defender ni cagando Que no, amigo, terrible Buen intento, paposo Era que metas puntos aunque mueras Cierto Tengo 38 puntos Voy, voy, voy Creo que me da chance Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No, apura, wey Vamos Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo No, 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 no Nada Va, GG Ah A huevo Vamos todos los pies Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco No, amigo GG Easy peasy pa Easy peasy Buen Me hice 31 puntos Bueno Mi casita me superó Mi casita Sof bot, eh Sof bot mi casita Mi casita se hizo sin Oh, Lupi Lupi, sí A ver, Lupi es el MVP acá Sí, Lupi es el MVP So grande, Lupi Ey, miren Yo asistí 13 Asistí 13 O sea que sí fui Sí fui un buen support Uy, sí, claro Así que Yo de ahí me siento bastante realizado No hice muchos puntos Pero fui un buen asistente Es obvio que mi destino es el éxito Nice Nice ってる Unings El Sus anfibus Super The El 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 Gracias por ver el video.